Buscando la mantireligiosa, día 9, era un día lluvioso y aún así salí a buscarla Tal vez la lluvia las haría salir, en vez de eso encontré unas pequeñas palomas buscando comida Busqué debajo de las rosas y tampoco estaba, solo encontraba gotas de lluvia Me agaché aún más y empecé a remover la maleza, pero no estaba En cambio vi algunos pajaritos y esta hermosa planta de anturio También vi una mariposa que había salido ya de su crisálida Por favor perrito, ayúdame a encontrar mi mantireligiosa, por favor